El antiguo presidente de la FIFA, Joseph Blatter, compareció como testigo en una investigación francesa sobre las condiciones de atribución de las ediciones del Mundial de Rusia 2018 y Qatar 2022. Informó este jueves una fuente próxima a la investigación. Blatter compareció en Suiza el 20 de abril en el marco de una solicitud de cooperación penal internacional de las autoridades judiciales francesas, precisó esta fuente, confirmando una información del diario Le Monde. En España, el Barcelona anunció este jueves que denunciará ante las instancias deportivas españolas un mensaje en Twitter del presidente del Málaga, el jeque qatarí Altani, en que califica al club azulgrana de Escoria. Si Dios quiere, les ganaremos en el campo, pero la Escoria de Cataluña no le hará la liga tras las mentiras que han inventado sobre el entrenador Michel, escribió el jeque árabe y máximo accionista del Málaga. Y el Bayern Múnich puede ser campeón de Alemania este sábado en la jornada 31 de la Bundesliga si vence al Fosburgo y si el Epsing en casa no consigue derrotar al penúltimo, el Ingolstadt. El Bayern Múnich cuenta con 70 puntos, mientras que el Epsing 62. Y los invito a seguirnos con más información deportiva en Twitter, arroba todo deportes guión bajo PL.